Para anunciar las charlas, hacemos una charla al mes y pues mandamos un correo, una lista moderada que no tiene nada de spam y mandamos un correo 10 días antes o así de la charla y otro correo un par de días antes para recordar, para que la gente no se olvide y os lo repito, estáis invitados a participar en esto de una manera activa, estamos encantados de que vengáis y participéis simplemente como oyentes, pero veros proponer charlas, veros proponer cambios en la forma de hacerlo y tal, será un placer para todos nosotros. Hoy tenemos una charla sobre religiones, una charla sobre un repaso de historia comparada de las religiones, la religión es un tema bastante estándar, bastante repetido en los entornos de pensamiento crítico y racional, porque es una de estas maneras de ver el mundo que para entender de muchos de nosotros no tiene nada de racional ni de crítico. A mí me gusta mucho una frase, una comparación que dice que la diferencia entre un ateo y alguien que cree en una religión simplemente es una diferencia cuantitativa, ¿vale? El que es religioso cree en una religión y rechaza X religiones y los que somos ateos pues rechazamos X más una religión, ¿vale? Realmente no hay tanta diferencia a lo mejor, ¿no? Entonces hoy nos va a dar una charla Jesús López, Jesús López amigo, que al igual de su apellido es amigo, es uno de los fundadores, está desde el principio en este movimiento, está también creo que desde el principio en la sociedad de la ARP, es masón, ¿vale? Pero veis, no tiene cuernos ni nada así, ¿vale? Por lo menos que se le vean. Y bueno, participa en esto desde el principio. Nos va a dar una charla sobre una historia comparada de las religiones, cómo aparecen las religiones, un poco creo, qué tienen en común, cómo se han desarrollado hasta ahora y, pues, el papel, un poco, cómo estamos ahora en la sociedad actual, en la sociedad moderna en el siglo XXI, cómo es posible que todavía se mantengan este tipo de pensamientos mágicos, ¿no? Hay que decir que el tema de la religión es un tema controvertido, es un tema bastante personal, ¿vale? Es cierto que, pues, uno puede creer en lo que quiera, puede creer en los unicornios, si quiere, ¿no? Pero cuando se está, intenta sacar eso del plano personal, pues la cosa puede chirriar, chirriar un poco. Conociendo a Jesús, sé de su sentido del humor, sé de su carácter incisivo y provocador, no he visto la charla, pero imagino que será provocadora, pues pide un poco que nadie se sienta, a lo mejor, herido en sus convicciones, ¿vale? Es una, es un, no sé cómo lo da, pero imagino que alguien que sea muy susceptible puede llegar a sentirse herido, ¿no? Les pido que aquí estamos, clientes, para luego, pues, debatir lo que se diga y cada uno, por manifestar su opinión libremente, no vamos a crucificar a nadie que se declare religioso aquí, sin creyente en alguna religión, ¿no? Y, pues, nada más. Os dejo con Jesús y espero que hicisteis la charla. Jesús, Jesús, lo que es. Y no es la forma. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir, a todos y todas, que es más políticamente correcto, y lo segundo, deciros que esta charla, la pena que está, esta, esta charla es bajo petición. Uno de los miembros de ARP quería esta charla y precisamente es el que no ha venido hoy, con lo cual, pues, una de esas cosas que pasan. De todas maneras, luego lo tiene que ver en vídeo y ya lo criticará. Entonces, vamos a intentar hacer una charla que se va a ser diferente de lo corriente y no vamos a ser demasiado serios, solo un poco, pero la religión es un tema que es de creencias personales de cada uno. A provocar, pero lo justo, con todo cosas que hay en internet y algunas tienen un poquito más o menos de gracia, esta la he contado hace poquito, en fin. Esto es de las, burlándose de las páginas en las que los religiosos siempre intentan buscar algún argumento para meterse con los ateos. Por ejemplo, el tema de la mano con el plátano y la forma que tiene y cosas de estas. Y aquí hay alguno que se burla de los que se burlan de los ateos, porque esto ya está lleno de burlas, contraburlas y chistes privados. Entonces, lo primero es decir que es una religión. La religión es simplemente el conjunto de creencias que está organizado dentro de un sistema. Lo que pasa es que hay tantos tipos de religiones que a veces es complicado una definición concreta. Esta es una posible definición. Que tengan escrituras sagradas o no, también las hay que no las tienen. Pueden creer en tener una... en casi todos los casos se cree que hay un punto de creación, hay casos en los que no. Y eso es bastante complejo. De todas maneras, tampoco vamos a ir a una seriedad en la charla así muy enorme. Buscaremos un poquito la diversión dentro de lo que cabe. Entonces, la etimología de religión... Hay varias etimologías. Esta es una de la distancia, que es la más extendida, que dice que viene de religare, el símbolo de ligare como unir, y que en sí la religión es para unir a los que piensan igual. Siempre como un símbolo de paz. ¿A alguno les suena que puede haber guerras de religión o algo por el estilo? ¿A que no? ¿Nunca? Bueno. Entonces, esto es un árbol de las principales religiones, solo de las más importantes, en las que están organizadas desde el principio. Aquí parte de unos 100.000 años antes de Cristo. No se verá muy bien, pero da igual. Los colores es por la zona geográfica. Y en la parte superior son las religiones preponderantes en la actualidad, que son más o menos las 32 con mayor número de cienes. Esto simplemente es un resumen. Se puede ver el árbol, cada una, donde está la India, las religiones abrámicas. Pero, en fin, simplemente es que hay un batiburrillo de religiones bastante complejo. Nos centraremos un poquito en explicar las occidentales, las más importantes, porque ahora mismo hay censadas unas 4.200. Claro, 4.200 religiones a un segundo cada una ya no se iba a llevar un tiempo, con lo cual nos centraremos en 5 o 6 principales y de la vida. Aquí tenemos las principales religiones, simplemente las primeras 16. Ya juntan como el 90% de la población creyente de la tierra. Veremos que la principal, en principio, aunque estos censos nunca son nada fiables, es el cristianismo, seguido del islam, el judismo. Y aunque se habla mucho del judaísmo, veamos que está en una posición bastante baja. Lo que pasa es que los israelitas tienen bastante preponderancia por otros motivos y sobre todo por el tema de las guerras de religión a las que se ven inmersos. Entonces, las últimas investigaciones en neurociencia parecen apuntar que dentro del cerebro humano hay una formación que nos induce a creer en algo. Entonces, parece ser que estamos programados a creer, que el pensamiento mágico en sí forma parte de nosotros de una forma genética, con lo cual el que se dé una religión es casi una cosa que está dentro de nuestra naturaleza. Entonces, las primeras creencias, bueno, toda la parte de lo que vamos a hablar aquí, del origen de las religiones, es dentro de lo que escribe Dugheim y del evolucionismo en la religión. Hay varias teorías sobre cómo surgieron las religiones. El principal problema es que de lo primero no tenemos constancia. Se cree que las primeras evidencias de la religión sobre el año 5000 antes de nuestra era y las primeras evidencias reales en las que teníamos que hay enterramientos que parecen que quieren decir que se honraba a los muertos, con lo cual se presupone algún pensamiento religioso, pues son de los 30.000 años antes de nuestra era. De ese periodo hay teorías, con lo cual hasta que no tengamos pruebas y como no se puede hablar con esa gente, es complicado, pues no tenemos demasiadas evidencias. Esto que estábamos hablando de hace unos 60.000 años parece ser que puede haber ciertas formas de totemismo, pero esto son deducciones sobre las pinturas rupestres que hay en las paredes. No tenemos datos fiables al respecto. Estamos todos con teorías. Desde las primeras religiones en las que sí que tenemos ya rastro fehaciente, hay unas ruinas de un templo, el primer templo, que estaba organizado, que está en una zona de Turquía, de Gobekli Tepe. Entonces era un templo específico y allí lo que se hacía era sacrificios humanos. Pero además a gran escala era una cosa bastante habitual. Esas primeras religiones tampoco tenemos constancia espiritual hasta el año, está por aquí abajo, hasta el año 3500, 3100, antes de nuestra era. Y parece ser que esas religiones lo que sí que hacían era ofrendas a los dioses, haciendo sacrificios, y sobre todo no había nada relacionado con la moral en ellas. El tema de la moralidad en las religiones es bastante posterior. Esto es lo poquito que sabemos. Entonces, aquí es una nota sobre las primeras religiones mesopotámicas y las primeras visiones. Esta es la que les decía antes, que la religión en principio no tiene mucha base moral, sino que se hacían rituales para agradar a los dioses. Toda esta parte está en una nebulosa. Todo son teorías y es bastante complicado porque no tenemos muchos datos ciertos al respecto. Solamente algunas notas acerca del tema de los dioses. A partir de ahí, lo más extendido dentro de las teorías actuales, y sobre todo basado en Duggen, que hizo una especie de evaluación de los pueblos que había más atrasados y la forma en la que ellos pensaban y se relacionaban con el tema religión o espiritual. A partir de ahí se hicieron una serie de consideraciones, y es lo que más está en boga actualmente, partiendo desde varios hechos religiosos, es que el primer acercamiento a una religión es a través de un animismo. El animismo es suponer que hay espíritus o que hay algo que anima, que muchas veces lo hemos visto en algunas otras religiones, y luego saber el polirismo, por ejemplo, con el tema de las tormentas o del rayo. Pues no había una explicación científica, que ahora por suerte sí que tenemos, y cuando alguien veía un rayo, pues pensaba que un dios en los cielos se había enfadado. Cuando nos veía no sé cuántos días seguidos, pues pensaban que ese dios les deseaba una desgracia. Eso hoy en día pasa en España y sacan a una virgen a pasear para que deje de beber. O sea que no estamos tan lejos de hace 10.000 años a lo mejor. Esta es una práctica que se hace con todos los años sobrenaturales, y el enlace, el paso siguiente a esto, de forma lógica, es pasar a un politeísmo. El politeísmo es que todos esos dioses ya se organizan. Y ya es un paso siguiente. Ese politeísmo, el típico es el nórdico, el griego o el romano, donde ya los dioses tienen cierta jerarquía y cada dios tiene su cometido y está anunciado. En el caso del dios Tor, que está aquí representado, como veréis, era el de las tormentas y el de la lluvia. Actualmente la religión politeísta más conocida es el hinduismo, que tiene un montón de dioses, pero algunas ramas de ella, que eso también es complicado. Entonces, a partir de aquí pasamos ya a la historia moderna. Todo esto nos lleva un montón de años y llegamos a la época moderna en Mérida. Están las modernas religiones que han llegado hasta nosotros, que luego haremos una pequeña peliculita de dos minutos al respecto. Entonces, dentro de las religiones del libro, la primera de todas, es el judaísmo, que ya hemos visto los practicantes, no tiene muchos, pero es la madre del cordero de las otras dos. Y esto parte de unos libros que están organizados en el Pentateuco, que son los cinco libros, los cinco libros principales de la Torá. Yo esto no lo voy leyendo porque, como soy estudioso del tema. Bueno, entonces, lo curioso es que este libro, el libro revelado, lo que promete es que el pueblo elegido es Israel y es el único. Lo que es incomprensible es que después, con ese libro, luego sirva de base para el cristianismo y para el islam. Es absolutamente incomprensible. Aparte, los primeros capítulos del Génesis, luego se rehacen y tanto el islam como los cristianos le quitan cosas que los judíos siguen teniendo. Lo cual esto es incomprensible, son libros editados. A partir de ahí, que a cada uno piense lo que quiera. Luego otro tema es que dentro del cristianismo, por ejemplo, y dentro de la Torá, a Adán se le crea tres veces. Si alguno se lo lee, se ha creado tres veces en el Génesis. Y una de las veces se crea a la vez como hombre y mujer y se hace un hermafrodismo. Con lo cual la historia es bastante complicada. Si lo escribía Dios, que eso es lo que parece, pues Dios no sabe escribir o no sabe dictar, algo hay aquí. Pero en fin, eso cada uno lo que sea. Pasamos al cristianismo. Esto está sacado del único Dios al que yo sigo, que es uno de Twitter. Por supuesto, este dice las cosas. Esto es un chiste, como otros tantos que hay, pero la verdad es que no se aleja mucho de lo que realmente tiene la Biblia. Yo ahí lo dejo. El cristianismo es hijo del judaísmo, pero tiene una separación. En su inicio fue una secta, y dentro de la secta fue perseguida. Posteriormente se transforma religión. Y además, de parte de lo que creían los judíos, a partir de los cristianos, pero solo a través de Abraham, y de una cosa un poquito expulgada, y porque luego lo escribe un pastor, que no tenía ninguna formación, pero que sí que vendía cosas en las caravanas. Que era un tal mamá. Si hay aquí algún musulmán, por favor, que salga. Vale, esta es la definición de cristianismo, es un poquito larga, pero esta es la de la friki-pero. Esta definición es la buena. Simplemente porque lo resume muy cortito. Pero todo lo que pone, realmente, más o menos, excepto una licencia poética con la cabra roja gigante, el resto es todo verde. En realidad, en realidad, nos proponen una serie de contradicciones que llevan a este humor, pero lo llevan porque realmente lo dice. Que era su propio padre y a la vez su hijo, todo eso está dicho. Luego, no existe esa cerca de zoofilia y el Espíritu Santo, nos lo vamos a saltar, pero también. Todo el tema del pecado original, que luego no es original y que no sabe por qué, también. Realmente es una definición que enreba bastante bien. El cristianismo, como sabemos, parte con Cristo. Esto es fácil. Y el desarrollo lo veremos después en la película, en un momento. Y lo que sigue curioso es la cantidad de variantes que tiene. Todas estas variantes son cismas que empezaron como sectas y aquí solo están las que se mantuvieron. Porque luego hay un montón de gías en las cuales se pierde, se ajusticia a los responsables y que no han llegado a pasar de algún punto por aquí. Y todas estas han desaparecido. Entonces, estas son solamente las que se han quedado. Dentro de las ramas principales del cristianismo, vemos en las diferentes épocas donde se ha separado y estas son las que tenemos actualmente como principales ramas. Ahora, dentro del protestantismo y del cristianismo, volvió a haber otra separación, que es la siguiente diapositiva. Entonces, solo con el tema del cristianismo tenemos aquí otras 16 ramas y entonces a partir de aquí empezamos a ver los monodistas, los evangelistas, pero que son de adventistas, adventistas del séptimo día, etc. Entonces, es bastante complicado. Resumir esto en una pequeña charla, más complejo. Entonces, simplemente es una religión organizada. Esa religión está alrededor de unos textos sagrados y con la historia de Cristo la tenemos en nuestra cultura occidental, creo que es bastante conocida de todos. Y luego veremos otras cosas al respecto de esto. Bueno, sacado de internet siempre hay cosas. Esta es la principal rama que tenemos en España, que son los católicos. Yo no me meto con nadie, esto está ahí. Creo que se me ha pegado, si queréis. Bueno, y luego llegamos a los musulmanes. Esta caricatura, que es curiosa, la de Mahoma, esta es la que provocó los primeros atentados contra los periodistas de Finlandia. Y fijaros que fue después de un atentado y ese dibujo es lo que provocó varios muertos. Luego está el tema de Charlie Hebdo, pero tampoco me quería cebar. Y luego volveremos sobre el tema. Bueno, la religión del Islam se basa en el Corán. Y el Corán es un libro que fue dictado por lo mismo que la Biblia, fue dictada a una serie de profetas. Se supone que unos 16 diferentes. Aunque luego la Biblia también tiene una serie de historias por el que se ha apuntado que no, que evangelios son apócrifos, cuáles son canónicos y todas esas cosas. Eso es bastante complicado, porque además se ha decidido como 500 años después de la muerte de Cristo. Aquí pasó algo parecido. Un pastor que además se dedicaba al comercio y que era huérfano con una vida bastante compleja, que era el pobre Mahoma, es el que le dictó, no lo pongo por aquí abajo, el arcángel Gabriel fue el que le dictó todo lo que decía Dios, que todavía le había llamado Alá. Este Alá es el que le dictó el Corán y a partir de ahí el Corán es el único libro, la única guía y lo que dicta toda la religión. Es el mensaje del mismo Dios que Alá y que Mahoma es su último profeta y mensajero. Después de él no puede haber ningún profeta, aunque después hay otro cisma, se divide entre los chiítas y los sunitas y son los que siguen, sunita viene de suna, que es la literalidad de la ley, los que siguen el Corán y los chiítas pueden tener ayatolas. Y a partir de estos, es donde se deriva los que son más talibanes, aparecen casi todos hijos del chiísmo y a partir de ahí aparece también el terrorismo, que dentro de lo que es el Islam supone menos del 0,4% del total de creyentes. Lo que ocurre es que da la apariencia de que sea una religión de violencia cuando la mayor parte son bastante pacíficos. Aunque hay brotes muy violentos en Alapur, en ciertos países, en ISIS, Irán, Egipto, etc. Pero es más la apariencia y la brutalidad de atentados que nos llaman la atención y que saltan a los medios más que realmente por número de fieles. Luego está el hinduismo. El hinduismo es la única que es un politeísmo. La única que es un politeísmo, esta corresponde con todo el subcontinente indio. Es bastante curioso porque en el subcontinente indio se dieron primero el budismo y luego el hinduismo. Y el budismo luego le convierte en el hinduismo y el budismo se trasladó. Todo eso lo veremos en una película porque es bastante complicado explicar y gráficamente es muy facilito. Tiene varios libros que son sagrados y un montón de dientes. Y luego, dependiendo de cada uno de las ramas, se han ido separando y entonces incluso hasta el sejismo, parte de aquí. Y luego tienen algunos que son hasta monoteístas porque creen en un solo dios. Es una religión bastante compleja. Si alguien tiene ganas de verse el Bhagavad Gita, pues verá que es un texto arduo, arduo, arduo de leer. Bueno, el budismo, creo que habíamos comentado, que parte de la India pasa luego hacia Nepal, hacia la zona del Tíben, y a partir de ahí se expande por toda China y por mucha parte del oriente. Aunque luego en la India casi desaparece. Y es una religión que es curiosa porque no tiene dioses. Buda es un iluminado, parece ser que existió, pero nos faltan constantes históricas. Y lo que es el estado del Buda es un estado de iluminación. En sí misma no es una deidad que no tiene preceptos, ni solamente se recogen tradiciones del Buda. En sí es una idea, una mezcla entre el astetismo y el camino del placer. Es bastante complicado, pero si algún budista por la sala lo puede intentar entender. Esto es lo que me había comentado, que me ha chafado Javier antes. Tenemos todas estas religiones así, muy rápido, hasta unas 4.200, pero cualquier creyente es ateo para más de 4.000 religiones. Los ateos solamente vamos una más allá. Entonces, esto es lo del chiste de aquí. Puedes burlar de una religión, pero el que crea en algo se le burlarán los demás a él y todas son igualmente visibles para otro y siempre se podemos buscar tres o cuatro pies al gato. Vamos a ver gráficamente la evolución, la expansión de la religión, pero en una cosa de dos minutitos. Si nos deja el ordenador. Los problemas técnicos habituales. Vamos a ver. Esto es una peliculita que dura dos minutos. Lo de abajo es una escala temporal. Y en la... Dale en el simple. La escala temporal se va a ir moviendo y vamos a ver dónde surgen las diferentes religiones. Nace Cristo. Esto es lo que habíamos comentado de la India, el juizmo. Ese desplazamiento. Y digamos, Abraham es el año 2000 antes de nuestra era. El primer judaísmo viene de esa parte. La conquista de los israelitas, eso no lo sé exactamente. Y la viás por así. Estamos en la 480 a.C., que es el nacimiento de Buda. Y la expansión del budismo lleva a pasar hacia toda Asia. La muerte de Jesús. Estamos en nuestra era, el año 32. Y ese desplazamiento, vemos lo rápido que es, que va cubriendo todo el Mediterráneo hasta el punto donde está el nacimiento de Mahoma. Vemos que cubre todo el Mediterráneo. Está aceleradito. Aquí nace Mahoma, el año 570. Y a partir de ahí empieza la expansión. En menos de 200 años llega hasta aquí. Estamos hablando de la conquista de España. Y eso es un periodo, es una expansión brutal. El budismo se va extranjiendo por la parte de Asia, por toda África. Y está el tema de las cruzadas, de los conquistados. Esto es un periodo un poquito de movimiento. Y vemos la expansión que casi toda la India la coge el Islam, aunque luego vuelve el hinduismo que se ha quedado en el sur. Vemos esos movimientos religiosos, el descubrimiento de América, cómo pasa todo el cristianismo, pasa por todas las misiones y esa expansión, aunque esto es un poquito falso, por ejemplo, la expansión en Rusia no hay mucha preponderancia. El judaísmo otra vez. Y eso es así a grosso modo. Esto es un acelerado rapidísimo. Vamos a intentar volver a la presentación que esto salta. Esta más o menos es la situación actual. Todo esto es muy resumido y a veces es un poquito complicado. Esto es intentando que sea la mayor parte de... Entonces los colores que son de la gama de azules y morados corresponden con el cristianismo. Hay un color un poquito raro que es el de los ortodoxos y esto seguramente son la mayor parte de los oyentes. Los que están así listados porque, por ejemplo, como en Alemania, hay un montón de practicantes del Islam y están las dos religiones más o menos igualadas. Pero esto es más o menos el mapa de cómo están las religiones prevalecidas en cada una de las zonas actualmente. Bueno, estamos condensando en media horita, así rápidamente, por decir algo, 20 minutos, de la historia de unos... los dos mil y pico años últimos, tres mil años de religiones así organizadas y los años anteriores de donde salía el evangelismo. Esto es un resumen súper rápido. Lo que vamos a hacer es una pequeña pausa. En un momentito volveremos con las religiones, los problemas y luego la parte, sobre todo, de debate para que pregunten es lo que queráis. Ir pidiendo cervecitas y ahora en cinco minutos por medio. Gracias. Esto está... Casi toda la información que hay a partir de ahora está sacada de internet de los últimos días. Casi todo es actualidad. Aquí el chiste y lo de la muerte del rehén, pero por ejemplo lo que ha prometido sobre el canifato ISIS esto es de la última semana. De pura actualidad. Esto es lo que quiere el ISIS, lo del Estado musulmán para el futuro y todo a través del terrorismo y además está dentro de sus bases. Lo que comentábamos antes es que es un porcentaje muy pequeño dentro del Islam donde la mayor parte son pacíficos. Pero es otro de los problemas que tenemos con la religión. Los de ISIS dentro del Islam se pueden considerar una parte que es como una secta lo que pasa que como no se salen de las escrituras ni tienen diferencias sustanciales siguen los planteamientos pero tienen el mismo libro no es una secta en sí misma y eso es un problema que veremos después. ¿Qué es una secta? Pues normalmente la secta lo que ha sido siempre es cuando hay una escisión dentro de la rama principal. En el cristianismo veíamos toda la serie de escisiones que se han transformado en herejías o sectas. Herejía cuando no ha fructificado y secta cuando sí que lo ha hecho. Lo que pasa es que la connotación de secta por ejemplo en Estados Unidos siempre es secta destructiva aunque una secta simplemente es un pequeño movimiento que dentro de una religión propongan algo diferente en algún aspecto sea el que sea. el que aquí bueno aquí lo que está es como la definición para aludir a personas o comunidades con afinidades comunes en fin. Normalmente es cuando la religión se desglosa dentro de la doctrina religiosa o ideológica en concreto y se separa. Por ejemplo podemos tener el nestorianismo pero en la misma época estaba el larrianismo pero el larrianismo se decretó como herejía Néstor se vino a la iglesia y se ha quedado como una rama dentro de la religión católica. Claro con todas las religiones eso da para bastante complicado y en el tema de ISIS por ejemplo lo que veíamos antes pues también es complejo porque utilizan el mismo libro y no tienen propuestas diferentes excepto la violencia pero como no hay apartado de la guerra santa pues a partir de ahí ya es bastante complicado. Frente a las religiones organizadas que hemos visto antes pues hay otras cosas. Muchas de estas incluso la iglesia a la que yo pertenezco se han sacado no con el fin de ridiculizar de ridiculizar a las religiones organizadas que un poquito sí pero a la vez para hacer pensar. Por ejemplo el que vemos arriba es el monstruo de los espaguetis que ahora veremos y las religiones que hay. Entonces luego los ateos que no creen en nada en algún caso se han organizado y han buscado religiones para hacer notar la ridiculez de muchas de las religiones existentes aunque algunas no se sabe ni lo que son por ejemplo la cienciología. La cienciología hay países como Francia o Bélgica o Suiza donde está considerada como secta destructiva y está prohibida y hay otras como Estados Unidos o España o Australia donde es considerada una religión. La cienciología parte de un autor de novelas de ciencia ficción que se llamaba Ron Hubbard que no conseguía publicar ni vender casi nada los autores de la misma época que vendían le pasaban por encima y este una de las novelas que entregó que no le aceptaron lo transformó en religión cuando realmente era en teoría una ficción. Lo que es complicadísimo es que alguien se crea lo de esta gente si alguno se quiere informar algo más acerca de la posibilidad de aumentar dentro de la de la cercanía a que una nave espacial se te lleve etcétera etcétera la verdad es que eso tiene más cachondeo que la religión es de cachondeo que no es largo es que luego hay gente como Tom Cruise y todo eso creyendo en eso y la verdad es que es bastante luego la Wicca es otra religión que puede parecer cachondeo pero realmente es una religión sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra la Wicca es volver a la brujería y esto encima lo complicado es que la brujería estaba prohibida además por ley en Inglaterra la prohibición era del siglo XV y como en Inglaterra les da por no cambiar las leyes pues seguía así hasta el siglo XX hasta que un señor le dio que también por cierto también era escritor se ve que los escritores de ciencia de ficción que no venden se dedican a estas cosas pues solicitó que la brujería fuera una religión y resulta que se lo concedieron por lo menos el quitarlo dentro de las condenas que había en la legislación y a partir de ahí se hizo la religión curiosamente tiene éxito hacen lo de los sabbath y tienen muchas cosas en internet y la verdad es que es gracioso y bailan desnudos a la luz de la luna y hay dentro de la wicca hay wiccans y wiccanos hombres y mujeres es bastante curioso pero a mi entender bastante ridículo pero bueno hay mucha gente que cree en eso no sé si esto es más ridículo que el cristianismo o menos para algunos igual para otros tanto es lo que comentábamos antes que esto es una religión y lo otro también y el cristiano se mofará de esto y este del cristiano y el otro del cristiano eso es bastante y luego ya llegamos a las religiones que perdón algunas existen este señor hasta ha pedido la consideración de religión lo que pasa es que creo que no lo toman en serio pero sí que tiene una sede la iglesia patólica tiene una sede está al lado a pies tiene por streaming todos los domingos tiene la misa misa en el paticano el paticano es el local de la iglesia donde se adora a un pato de goma amarillo que está que está en una ordenación la iglesia patólica tiene una serie que es el refugio donde tenemos el patito en una ordenación esto es bastante cachondeo y los santos de la iglesia que están por aquí debajo están lo mismo Marie Curie que Groucho Marx que Carlos Marx que el jefe indio Jerónimo esto directamente es una burla del Vaticano y de la iglesia católica y por eso se llama patólica para intentar en muchos de los comunicados demostrar lo ridícula que es a veces la iglesia católica esta es una opción de este señor que además es un gran defensor de otras cosas como la laicidad y cuando se pone serio es muy serio pero es un comediante y además en la mejor definición de la palabra dicho por él un payaso los pastafaris han sido aceptados como religión organizada que ahora lo veremos en Polonia algunos servirán pero esto es de este mes este señor es un concejal de Nueva York que ha jurado el cargo porque Estados Unidos que es un país que es a confesional y es una república y teóricamente no tiene nada que ver con Dios en sus billetes ponen Dios confiamos y todos los cargos públicos para poder coger el cargo tienen que jurar no prometer jurar y con la mano en una biblia este señor ponía la mano para jurar pero pidió se declaró pastafarista y pidió ponerse su escurridor de pasta lo mismo que este señor que lo hizo en su canal de identidad en Chequia la antigua Checoslovaquia la Checa República y los pastafaristas esto es otra religión de Cone se llaman a sí mismo piratas y dicen que cuando mueran llenarán un paraíso donde emana abundante cerveza los que han sido buenos tendrán bailarines y bailarinas de striptease que les lanzarán durante todo el tiempo y el que ha sido malo el bailarín o la bailarina será gay si son gays le toca ver otro sexo para fastidiar la creencia bueno esto es el flying software monster el flying spaghetti monster es el FSM o en español monstruo de spaguetis volador monesbol lo veréis en internet y esto es una manifestación esto es de hace unos días del 11 de abril estamos de pura actualidad esta es la manifestación de nuestro líder el monstruo volador de spaguetis en Polonia donde ha sido ya considerado y declarado como una religión oficial al mismo nivel que la religión católica que es la preponderante pero bueno este también con lo cual bueno este título por ejemplo esto pertenece a la iglesia la FCA de la que yo soy reverendo tengo aunque en inglés es ministro yo tengo el cargo de reverendo y lo tenemos por aquí abajo la FCA es la primera iglesia atea dentro de los postulados de la iglesia atea está luchar contra todas las religiones y las experiencias absurdas y estúpidas como por ejemplo el cristianismo y todas redactadas esto en Minnesota en Estados Unidos se ha aceptado y yo puedo oficiar ceremonias de entierros casamientos bautizos etc en 6 estados de Estados Unidos Australia y Nueva Zelanda y es una religión aceptada cualquiera que quiera hacerse ministro de la iglesia atea solo tiene que registrarse por internet y es gratis eso sí cobran por el título y el comité que cuesta del orden de 5 dólares yo lo tengo lo pedí y lo tengo en mi casa colgada y la mar de orgulloso luego hay otros que no funcionan como religión organizada pero también es una forma de hacer notar las tonterías o las incongruencias entonces por ejemplo la tetera de Russell que a veces salen por ejemplo en Madrid el año pasado salieron en procesión pero lo solicitaron en Jueves Santo y tuvo unos problemas con gobierno civil realmente impresionantes porque quisieron hacer una procesión y se lo prohibieron la tetera de Russell es que Russell propuso que hay una tetera que está orbitando alrededor de la tierra alrededor del sol cerca de la tierra y en la que tenemos que creer aunque no hay pruebas al final para burlarse de las creencias y de lo mismo que postulan otras religiones es lo mismo que el tema del unicornio rosa o un postulado que hay de Carl Sagan acerca de un dragón en mi garaje él dijo yo tengo un dragón en mi garaje que es invisible intangible y al final cualquier prueba que tú intentes hacer en contra del dragón volador invisible que hay en su garaje es lo mismo que cualquier dios de otra religión que también son intangibles inasibles invisibles etcétera bueno esta no sé si se ve bien pero la iglesia unida del bacon no tiene ningún cachondeo tiene su sede en Las Vegas 24.000 fieles registrados y el año pasado creo que tuvieron el orden de 200.000 dólares en obras de caridad incluso para una fundación que favorece el ateísmo colaboraron con otros 40.000 dólares la página web que es muy buena es rezadporelbacon.com esto existe y allí está registrada como religión si alguno no se lo cree esto es para que lo veáis por internet y está con la idea de mostrar lo ridículas que son algunas de las religiones organizadas y algunas ya son esto de la izquierda es que han revivido el culto a Toro y Friga solo esos tres y esto también es de actualidad pero de hace un año y pico el culto a los dioses nórdicos es una religión también bastante ridícula pero hasta se visten y desfrazan y esta de la derecha que tiene su página web y existe es buenísima existe desde hace varios años lo que no entiendo es cómo existe porque es la iglesia de la eutanasia y llama a sus fieles a que se suiciden para salvar a la humanidad y hacen incluso manifestaciones por el suicidio lo que no entiendo es cómo la hija de Cris Corda aún vive porque se viene a su suicidado si realmente siguiera sus propios preceptos Corda es vegetariana y transexual y es la única descendiente lo que no entiendo es cómo no se ha suicidado si sigue los preceptos de su religión es bastar si alguna es incongruente lo de esta ya es kafkiana esto es porque tuvo lugar en España estas últimas estas últimas pascuas tuvo lugar una profesión dentro de todas las profesiones que había en Andalucía en vez de sacar la imagen del Cristo Redentor o de la Virgen de no sé qué una profesión de Star Wars y esto es real y además el vídeo lo estaba petando por internet porque además eran con sabres láser pero en la misma formación que si hubiera sido con una profesión pero con la música de Star Wars el vídeo es fabuloso en algunos sitios como en Inglaterra también está considerado como religión incluso aquí en esta imagen pequeña hay una boda por el grito de Star Wars bueno para algunos puede ser hasta igual de ridículo más o menos esto ya es de hace tiempo porque esto es del año pasado esta también existe está declarada como religión la sociedad aeteria y estos dicen aunque el símbolo si alguno lo conoce esto es como un poco hindú pero ellos lo que dicen es que están cooperando con los dioses del espacio que no venían a salvarnos entonces sí todo esto se basa en la comunicación con los con los seres cósmicos que nos vigilan aunque aparte hacen yoga y otra serie de cosas lo siento pero esta esta es real entonces luego aparece en internet y podemos mirar muchas cosas con los neopaganos neotemplarios neocátaros neonósticos neoiluminatis bueno casi todos los neos de entrada son falsos los illuminatis o los gnósticos o los cátaros casi todos están hablando de 600 700 años 400 años como mínimo entonces refundan algo y lo ponen en internet en general suele ser bastante bastante timo y uno de los motivos lo mismo que veíamos al principio ahora está la encuesta sobre percepción que ha habido en el mundo que además de que un 25% no sabe que la tierra gira alrededor del sol sino que cree lo contrario tenemos algunas de las bueno aquí abajo está el 31,5% creían que los primeros humanos vivieron a la vez que los dinosaurios si alguno quiere ir a Estados Unidos hay un parque de reacciones de no sé qué iglesia argentista que aparecen los dinosaurios con la gran herva en el mismo parque a la vez con figuras de animación de esas animatrias que son kafkianos y al final la religión a lo largo de por lo menos 4000 años promete una segunda vida una salvación mientras que en los últimos 100 años la ciencia ha doblado nuestra vida la religión hace promesas y la ciencia las consigue gracias a todos por venir y simplemente dejaros con el turno de preguntas cualquier duda cuestión si la puedo contestar o la sé alguien se anima yo quería comentarles si quieres sobre el tema de la gente que quiere apostatar y no le deja a quien en Valencia a la iglesia no sé si igual usted me estaba preguntando acerca de la gente que quiere apostatar y no le deja aquí en Valencia incluso una persona que al intento de apostasía se fue a la catedral de Valencia y lo pidió con unas chinchetas en la puerta y fue detenido por la policía y de eso hace tres o cuatro años y fue de otra de otra organización atea que además es el que tiene el patito en su restaurante que es Paco Miñarro que estaba en la organización de la atea y lo hizo la iglesia católica en sí lo que tiene en España es que el número de fieles los tiene por bautizo por el número de bautizados una serie de estadísticas y por eso cobran un porcentaje del Estado no quieren la apostasía porque no quieren perder dinero que es un tema económico entonces ponen todas las trabas lo pierden no quieren o te aceptan un papel pero dicen que no han recibido y no te piensan borrarlo de los libros de bautismo por no perder dinero estaban comentando por aquí que es muy interesante no sé si es más difícil salirse de la iglesia católica o de movistado yo creo que es más fácil de movistado una otra cuestión sobre esto de la apostasía hubo a diversos años de nuestra tiempo cuando vino el Papa a Valencia que movieron el tema de reinar muchas solicitudes yo estuve ahí y nos quedamos igual nos mandaron una cartita que no, que gracias si la apostasía te la hicieran fácil por internet con un clic y se borran mañana cuatro millones de fieles y alguien le dice al Estado oye estos no tienen todos los millones que declaras que tienen les bajarían sus ingresos es un tema económico por lo menos está donde yo sé si lo hicimos todo lo que tal que pudimos y no lo podemos en el caso de la persona esta que os digo yo además de apostatar por si acaso en el escrito se declaró oficialmente enemigo de la iglesia católica de sus fines y de sus medios y con la voluntad incluso de atentar contra el Papa todo esto por decir en vez de apostatar voy a solicitar que me excomulguen y hasta hoy no es fácil hay una asociación del consumidor para apostatar si alguno quiere leer sobre apostasía hay un señor que lucha contra las sectas que se llama Pepe Rodríguez Pepe Rodríguez ha escrito varios libros y tiene junto con su mujer que es psicóloga unos gabinetes para las personas que se salen de las sectas destructivas y que acaban bastante quemados de la cabeza entonces trabaja sobre el tema de recuperar a esas personas psicológicamente de forma totalmente seria ha escrito varios libros sobre el tema y en su página hay un enlace a unas instrucciones acerca de cómo apostatar si alguno quiere mirar en la web de Pepe Rodríguez está me ha llamado mucho la atención la transparencia en la que has comentado que las últimas investigaciones apuntan a que el ser humano está de alguna manera programado para creer en lo mágico esto es de noticia también de este año ha salido en BBC la parte de ciencia de una universidad británica ahora mismo no recuerdo cuál era en la que decía que algunas experiencias que se habían hecho frente a los sucesos imprevistos la primera activación que tenemos por naturaleza es el pensamiento mágico no es el pensamiento racional con lo cual estamos programados ante algo desconocido a pensar en lo más peregrino y la religión es parte del pensamiento mágico para los señores de la investigación de la BBC con lo cual estamos programados para creer y para creer en cosas y en cosas raras no para razonar nuestra sorpresa frente a algún acontecimiento no es usar la razón sino utilizar las creencias eso forma parte de algo parecido a los sesgos cognitivos que es como la paridolia hay ciertos mecanismos que por ejemplo nosotros si alguno va en coche y ve algo en la carretera normalmente es un suéter tirado o una bolsa de plástico pero tiendes a reconocer un gato o un perro de seguida y si te lo hicieran si alguien te lo preguntara tú jurarías que eso era un gato y cuando te acercas ves que no es un gato sino que es un suéter o una bolsa de basura o cualquier cosa eso es un sesgo cognitivo que es evolutivo nosotros cuando éramos seres primitivos y estábamos en la selva ante un ruido y mirar entre los arbustos lo primero que teníamos que hacer era reconocer algo sobre todo los predadores entonces ese reconocimiento visual rápido e intuitivo se ha transformado en que intentamos asociar cualquier imagen que vemos a algo que nos suena entonces por ejemplo si estamos tumbados a veces pepiendo las nubes enseguida encontramos parecidos con cosas pero eso es un tema evolutivo que en principio parece que nos ayudó cuando éramos homínidos y ahora que estamos en la ciudad no nos sirve para nada más que para ciertas cosas como estas pero está claro que alguna ventaja tiene que dar esta especie de preparación cerebral que tenemos si hay tantos predientes parece que funciona y alguna ventaja adaptativa ha tenido que dar el humano para que haya llegado yo creo que tiene tiene que haber algo ahí los del opus tienen 10 hijos por ahí voy a poner igual una cosa de experimentación que nos dice que el mecanismo se activa y yo no sé si ese mecanismo luego tiene algún tipo de mejora supone alguna prevalencia eso ya no lo sé porque eso es un paso siguiente de la investigación y esto aún está desarrollándose ¿no? ¿había otra palabra por ahí? sobre la secta esa que decían suicidarse de más dices que el miembro era transexual no va a tener hijos luego había en Rusia una secta ortodoxa de allá en el siglo XVIII que todos se castraban no duró más de dos generaciones es algo fractal ya lo hacemos todo ahí que es un mecanismo fractal y de cualquier posibilidad que haya en cada una de ellas lo interpretamos ahora en vez de A B ya te sale otra nueva rama bueno también es curioso porque por ejemplo en el siglo XV en la iglesia católica tenían una serie de problemas porque las propiedades de la iglesia católica a veces se dividían por culpa de que los juras los cardenales y los obispos tenían un montón de hijos entonces los hijos suyos tenían que heredar la solución fue muy sencilla hubo en un concilio que dijeron a partir de ahora todos los sacerdotes tienen que tener la castidad y eso se da en 1458 en el libro del buen amor sale algún fragmento ahí y llorando todos los los monjes y demás que obligaban ya la castidad pues esto no no era no era porque la castidad llevase a la adoración a Dios ni a la ni a la santificación aunque se dijo sino que simplemente era para no dividir las propiedades de la iglesia que los curas los cardenales y los obispos no pudieran tener hijos reconocidos que heredase a partir de entonces llega hasta nuestros días con el chiste que un cura es esa persona que todos llaman padre menos los que le dicen tío ya no pueden tener hijos pero bueno hay figuras como por ejemplo en el siglo XIX la barragana que era la mujer que además de limpiar vivía con el cura y aman cebada con él eso era habitual yo creo que este merece el nuevo ateísmo porque hay veces que le digo a Sam Harris sinceramente me entran ganas de hacerme de Locus Day o de algunos que piensen más antes de salir la boca está muy bien intentado pero no crees que a veces no sé si o hay un sector del ateísmo que se ha pasado de frenada y que es tan talibán como como Locus Day como unos millonarios de Cristo y todo esto bueno legionarios de Cristo creo pero bueno a ver si alguno lee la página la página web de Wikipedia y pone el término ateísmo verá que la clasificación de ateísmo hay como unas siete subclasificaciones se supone que un ateo suave en el que no se quiere pedir demasiado se clasifica como agnóstico que dice que es ateo pero que si un día ve un signo puede ser que crean algo o no cree pero es algo y luego están los ateos hard que esos ya dicen que es la negación por negación y que es el término no sé cuánto y ya dentro de esos ateos también hay subdivisiones y gente como San Harris del nuevo ateísmo ya son beligerantes bueno cada uno toma la postura que cree o que quiere yo entiendo que hay formas y formas de luchar contra las creencias yo prefiero a Leo Basi y su iglesia patólica que otras que otras posturas pero bueno son posturas de cada uno no sé si San Harris tendrá 3.000 seguidores 8.000 10.000 no lo sé no sé cuánto es el impacto de esa postura y tampoco me da un poco igual cada uno puede pensar como quiera sobre todo nosotros y además dentro de ARP y de esa charla lo que es fomentar el pensamiento crítico y cada uno piense y crea lo que quiera ser crítico sobre los críticos porque San Harris por ejemplo es antitlamista amor muchísimo más que digamos antitristianos y dice cosas que de chico es verdad que sobre temas así más de religión cristiana por el bien de familia hasta más propósito pero lo que dice sobre el islam y todo eso probablemente no has pasado de alguna es un acto personalmente igual de más saboresiva luego que no han salido aquí en bloques tampoco voy a tiempo el templo satánico por ejemplo de Luther and Grace que es una religión atea personalmente yo creo que ahora es la más interesante y la más divertida que hay que asume que es una parodia de religión y siendo religión reconocida y todo eso me parece una actitud mucho más posida pero el tema de San Marés bueno de algunos ateos hardcore de algunos de nombres no están copiando a lo mejor las formas de los integristas o de los integristas no hay dentro del ateísmo que hay como dice siete o setenta clasificaciones una que sería los ateos integristas lo que es una pena que lo del templo satánico que dices no lo he encontrado porque todas las iglesias de cachondear esa es otra que a mí me dijeron para acá a mejor en fin un buen momento que hay detrás de ti hay otra cuestión allí yo tengo un amigo que se llama Jesús López Amigo y me dijo que no me creyera que hay un estudio de la universidad de tal porque habrá otro estudio de la universidad que dirá al contrario lo digo por el que has dicho de la la previsión neuronal a la creencia ¿vale? no dirá la previsión a la creencia yo que no soy de ciencia como estoy chico de letras al principio estudiando antropología desean que haya un hecho muy paradigmático en antropología en antropología que es cuando descubren una tribu en la Amazonía creo recordar que tiene unas características muy especiales y que rompen una serie de paradigmas que se suponían que eran preexistentes y comunes a toda la humanidad y las características significativas de estas tribus no creían en nada entendido como creencia sobrenatural porque habrá que recuperar aquel texto de Lidia que dice que cuando el tipo creo que hará buen tiempo no utilizamos el verbo creer en el mismo sentido que creo que hay un Dios pero bueno en el sentido de la creencia religiosa esta tribu no creía en nada no conocían más formas verbales que el presente un futuro muy inmediato y un pasado muy inmediato y nada más ninguna credibilidad en absoluto a ningún testimonio fuera del primer grado de reacción o sanguínea o dentro de la tribu ¿Eso es plan de aso? ¿Puedo decir eso? ¿La pregunta? ¿La pregunta? ¿La pregunta? La pregunta es ¿Tú has dicho o te han presentado como masón? Entonces no sé ¿Qué relación hay entre que tú seas masón y no seas esta charla? Quiero decir ¿Las personas creéis en un Dios revelado? ¿Conspiráis para dominar el mundo? ¿Con fabulas con los judíos a pesar de que digan que son pocos? Son pocos pero muy poderosas Vamos a ver ¿Se puede ser masón y ateo? Sí ¿Se puede ser masón y ateo? Dentro vamos a ver dentro de las religiones hay un montón de ramas posibilidades y variantes y dentro de la masonería también hay posibilidades y opciones dentro de la masonería del gran interde de Francia de la religión en la que yo estoy se puede ser ateo y masón hay otras ramas que no que hay que creer en algo pero en nuestro caso lo que es fundamental es la defensa de la laicidad y la absoluta libertad de conciencia personal de cada una de las personas la creencia de cada uno es para él y lo que sí que se pide es que no se proyecte hacia los demás y que no se haga un ataque ni que nunca se intente imponer y sobre todo que desde el Estado tampoco nos lo haga lo cual ya es es una forma de ser ¿Hay otra palabra? Oye Jesús hay una cosa que desde las primeras palabras que has pronunciado tú en tu charla me han dejado un poco impresionado porque me has dicho que prácticamente en nuestro cerebro en nuestro sistema genético llevamos implicado una cosa como no se lo he entendido correctamente de tener necesidad de una creencia ha sido así como tú lo has expresado así es como yo lo interpreté no es una necesidad pero tenemos una predisposición a creer a predisposición al pensamiento mágico antes que al pensamiento racional ante cualquier suceso que sea imprevisto pero eso no va no va implicado en nuestro DNA eso lo que va implicado es el desconocimiento ante la naturaleza entonces ante la naturaleza uno tenía que buscar una justificación al rayo como tú lo has dicho y que era más bonito si no se tenía ningún conocimiento científico decir que era algo que venía de fuera y que había que crear que era un dios aquello lo que está claro es que tenemos el siglo XVIII con la ilumincom con el siglo de las luces en donde nos demuestra que el raciocinio es capaz precisamente de evitar ese tipo de tendencias lo que a mí me preocupa sobre todo es que hoy estamos en el siglo XXI y como tú muy bien has dicho en un momento es que en este momento no sé si es el 30% aún cree en España aún cree de que el sol gira alrededor de la tierra y que además que nosotros hemos convivido con esos animales que se extinguieron después de aquella cosa esto es lo que sí que es preocupante pero lo que no estoy de acuerdo es que tengamos indicado en nuestro sistema genético el que tengamos que creer una cosa no es que tengamos que creer lo que dice esta investigación es que ante un suceso imprevisto imaginémonos que giramos una esquina y de repente una luz muy fuerte nos ilumina nuestra predisposición y nuestro primer mecanismo que hace el cerebro de forma automática es pensar en que ha sido un fogonazo producido por algo extraño e imprevisto no se activan los circuitos donde está el razonamiento lógico para ver lo que es sino que de forma automática pasa a una parte donde está el pensamiento mágico o la creencia eso es una activación una predisposición física del cerebro según la universidad de Exeter lo que hay que revisar lo que ellos han estudiado ¿no, doctor? pero quiero decir esa explicación es lógica pero la evolución humana y la biología del cerebro precisamente es muy lenta es muy lenta entonces como hasta hace muy poco jamás o sea, no ya conocimiento de hecho prácticamente cero la raza humana ha tenido que desarrollar ese preciso esa precisa forma de creer en algo porque no había forma de explicar nada entonces ahora es cuando tendría que cambiar todo pero es que la evolución de la biología del cerebro es muy lenta la racionalidad viene precisamente con la evolución y no hay racionalidad al principio vamos a ver el tema si hay un biólogo evolutivo en la sala por favor que sea a falta de vamos a ver la investigación de estos señores utilizan cerebros y personas con las que pueden actuar interactuar a día de hoy a día de hoy tenemos ese mecanismo ese mecanismo se supone que viene del ser anterior y se supone que viene de la necesidad que tenía de buscar explicaciones lo mismo que los seres cognitivos y será un mecanismo que posiblemente tenga 70.000 años el problema es que no tenemos cerebros de hace 60.000 años 70.000, 50.000 porque todo se deshace para poder comparar ni saber si incluso la biología del cerebro la forma incluso ha cambiado todo eso no lo podemos testar ni saberlo la etapa racional del ser humano en principio es relativamente corta que eso haya afectado la biología cerebral pues lo podremos saber posiblemente dentro de 500 años cuando tengamos datos el problema es que en biología necesitamos mucho tiempo para estas cosas y es complicado decir de dónde viene sobre todo cuando no hay muestras que es el primer problema con el que nos enfrentábamos en el caso de la rubrica que no podemos hablar con los sujetos de hace 30.000 años entonces nos basamos en pinturas rupestres huellas signos y creemos que y a partir de ahí claro son todo teorías ¿alguna otra pregunta? es que respecto a lo que has dicho antes de agnosticismo y ateo yo hasta lo que tenía claro entendido yo era que agnóstico es el que ni cree ni deja de creer el que no tiene ninguna opinión de ni cerca de nada y ateo es el que directamente cree que no hay nada entonces a mí siempre me había parecido más científica la idea del agnóstico porque si no es falsable yo no voy a hacer ningún enunciado a favor ni en contra de que si hay ningún dios mientras que a mí me ha parecido que un ateo es tan poco científico como un creyente porque está haciendo afirmaciones sobre algo que no compete creo yo a la ciencia entonces por eso me extraña un poco tan dogmático bueno vamos a ver es que dentro el ateísmo por ejemplo hay ateos como antes estaba comentando aquí el compañero Cabanillas que Sam Harris que un ateo hard es beligerante contra las religiones pero hay un ateo soft que por ejemplo blandito que puede ser un agnóstico tiene una postura similar al agnosticismo desde el momento que dice vamos a suponer que no existe Dios y hasta que no se me muestre presumamos que Dios no existe pero no lo niego simplemente presumo que no existe y eso es lo mismo un ateo moderado que un agnóstico es la misma postura que se confunden los dos si me dijeran que mañana me van a decir porque tienen un sobre guardado si va a haber Dios o no yo apostaba rápido todo a que no pero lo que creo es que lo más científico es decir el agnosticismo no tengo prueba de nada y creo que esto no puedo deliberar hay una cosa que es la navaja de Ockham que dice que si no que si no necesitas explicar algo eso en principio no tiene sentido si no necesitas de algo para explicar la explicación siempre es la más sencilla la realidad siempre está de acuerdo con la explicación pero la navaja de Ockham se equivocó un montón de veces entonces no, no lo veo muy lógico y me parece súper útil porque es el principio de parsimonia y me parece súper útil pero si tú todos los días te levantas y ves que el sol describe una llegar a pensar que eres tú el que se está moviendo también requiere de un romper la navaja de Ockham de arriba abajo aunque luego en el caso del ateísmo la ciencia lo que la postura científica que tú dices que no es científica es decir pues no hace falta que exista Dios porque de momento yo digo que Dios no exista ningún científico te va a decir nunca se va a demostrar la existencia de que no hay Dios ¿vale? nunca se va a demostrar que no hay Dios como ningún científico te va a decir nunca se va a demostrar que esta teoría es falsa lo que se dice es de momento no tenemos datos para decir que esto es verdadero por lo tanto de momento es falso no es lo mismo que decir bueno no a lo mejor existe es el decir sin pruebas es el lo que a mí me tiria lo único es el decir sin pruebas el siquiera hablar de esto desde un punto de vista científico ¿no? es que en principio el ateo el ateo moderado los estadounidenses solo dicen el ateo soft el hard y el medio tienen las tapas clasificaciones y lo que dice es eso ni siquiera utilizo el concepto de Dios hasta que no aparezca no lo niego digamos que no lo utilizo ese ateo moderado se confunde con el agnóstico el agnóstico ni lo va ni lo afirma ni lo niego bueno y para qué tiene ese concepto siquiera si no está hasta que no se muestre no lo gastes es lo que dice el ateo entonces hay un punto donde se confunde un ateo moderado con un agnóstico y al final el ateo hard que ese no tiene bueno a ver Javier yo quería también pues cuál es tu opinión o por qué tú hablamos aquí de que nos has dicho el 90% de la población mundial de una religión y tal pues no sé mucha gente pero digamos que aquí también nos hemos dejado fuera unas ideologías una manera de ver el mundo una manera de interpretar el mundo una manera de de dar unas normas para compartirlo entre el mundo que normalmente se suponen como que no son religiosas y que gente que incluso se jacta de que desprecia a la religión o que no sigue las religiones pero luego a lo mejor su manera de funcionar y yo creo que va muy de acuerdo con el movimiento escéptico contra lo que lucha es precisamente un comportamiento bastante parecido o hasta qué punto es parecido a las religiones por ejemplo el movimiento New Age y cosas parecidas son cosas que en principio no son no se suelen asociar a las religiones de hecho no salen no las sacan en el árbol ese genealógico yo creo que sí que deben aparecer no sé de dónde surgen sería difícil poner a partir de qué si son monofiléticas o porifiléticas pero pero hasta qué punto son también una religión o tienen el mismo tipo de premisas de las religiones cuando en principio dicen que no son religiones bueno vamos a ver todo lo que sea siempre sobre pensamiento es complicado y el tema de pensamiento mágico otra vez más aquí hablamos de religiones organizadas y el número de los creyentes censados se basa en una premisa de que los diferentes países dicen un número de fieles que hay entonces eso se basa en datos estadísticos en los cuales por ejemplo la iglesia católica en España dice que tiene 42 millones de fieles claro 42 millones de fieles que luego resulta que sigan los preceptos de forma regular que vayan a la iglesia regularmente se calcula que puede haber unos 6 millones entonces hasta qué punto es real hablar de 42 hasta qué punto es real hablar de que el 90% de la población en el mundo está censada en una religión cuando hay muchos que no son practicantes eso es otro debate que da para bastante y luego los neoviricheros que creen en cosas raras pues también se pueden reportar porque al final es pensamiento mágico igual lo que pasa es que tiene una diferencia importante con la religión y es que no están organizados entonces a lo mejor están un poquito desorganizados y alguno puede seguir a Valerio Montero o a el tema de las aulas o los chakras pero no son no son una no son una religión en cuanto a movimiento organizado en general por lo cual no entran en este charla por complicado pensamiento mágico sí lo otro no yo creo que lo que él está explicando me da impresión de que la mayoría de la gente en muchos aspectos lo que es importante es a tirar por el camino más fácil aunque las respuestas a las que lleguen no sean las verdaderas entonces yo creo que es una simple cuestión de valancia tanto a nivel de la gente como en otros niveles hay mucha gente que no tiene muchas ganas de pensar y quiere respuesta rápido en lugar de tener que hay que buscar la respuesta correcta en la última diapositiva había una opción y yo había puesto esta que religión es como la historia pero sin los hechos y había la otra opción que es otra una diapositiva que dice suspendiste matemáticas prueba con religión hablando de esto pero no creo que fue en la charla de Javier hace unos pocos meses comentamos aquello de las competencias que habían salido en el BOE sobre la asignatura de religión ¿hay alguna novedad sobre eso? ¿se ha quejado alguien? hay un montón de quejas y un montón de movimientos pero como ocurre en España las quejas y los movimientos puede ser change or intentarlo con algún partido político y se diluyen en el tiempo porque la siguiente noticia es que Belén Esteban ganó con mi gran hermano VIP y ya eclipsó a todos los demás y luego había no sé qué final de una competición luego jugar Madrid ya se acabó todo bueno si hay alguna pregunta más de último momento y si no vamos a callar porque ya que estáis levantando la gente ¿alguno más? ¿no?